Univisión Reporta es un podcast de Euphoria. García Luna encabezaba la guerra contra las drogas en México. Era aliado de Estados Unidos muy importante. Y también estaba, aparentemente, en la nómina del cártel de Sinaloa. El juicio que se le seguirá a Genaro García Luna es muy esperado en México, pues se anticipa que serán revelados detalles sorpresivos de la política mexicana. La periodista Penilei Ramírez ha seguido el rastro de Genaro García Luna durante una década. Parte de su investigación ha sido publicada en el libro Los Millonarios de la Guerra y en el podcast reciente USA contra García Luna. Penilei nos va a ayudar a analizar el complejo perfil, no solamente de su papel público, sino también la personalidad de García Luna, cuál era su relación con el gobierno de Felipe Calderón, su importancia y la polémica atrás de esta importancia, cómo logró llegar hasta la cima del poder casi literalmente y a qué se enfrenta ahora que está siendo juzgado por la justicia en Estados Unidos. Y ahora sabemos que era, al mismo tiempo, una especie de triple agente que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos, para el gobierno de México y, según la actual acusación, también para el cártel de Sinaloa. Hoy es lunes 30 de enero. Soy León Krause y esto es Univisión Report. Genaro García Luna dirigió la AFI, la Agencia Federal de Investigación de México, y luego la Secretaría de Seguridad. Era el líder de la guerra contra las drogas que declaró, en 2006, el entonces presidente de México, Felipe Calderón. Se convirtió con el paso de los años en un aliado muy importante de la DEA, la CIA, el FBI, pero, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Estadounidense y testimonios diversos, pues también estaba en la nómina del cártel de Sinaloa, que le pagaba sobornos para que los protegiera. Penilecto ha seguido y estudiado, como muy poca gente, la carrera y la figura de Genaro García Luna desde hace de verdad mucho tiempo. Déjame comenzar así. ¿Quién era Genaro García Luna en esa época en donde estaba, diríamos en México, en la cima del poder? Pues García Luna en ese momento era un intocable. Era un hombre que llegó al gobierno mexicano como un espía de bajo rango y en unos pocos años se convirtió en el civil más importante solo por debajo del presidente en la seguridad pública en el país. Era, y esto lo dijo el fiscal del caso en Nueva York, ya llegaremos al caso, dijo que era tan poderoso que no hay un cargo equivalente en Estados Unidos para explicar todo lo que él controlaba. Porque era una persona que controlaba todas las policías federales del país, controlaba el sistema de prisiones federales, controlaba la seguridad civil y controlaba varios de los más importantes mecanismos de obtención de información de seguridad. Era el policía más importante de México, sin duda, pero era mucho más que un policía. Era el hombre que le hablaba al oído a los presidentes de México en términos de seguridad y también era el aliado más importante del gobierno de Estados Unidos en México, de la DEA, de la CIA, del FBI. Era la persona que recibía información sensible del gobierno de Estados Unidos y que recibía millones de dólares, miles de millones de dólares del gobierno de Estados Unidos que se enviaban a México para tratar de prevenir que las drogas llegaran al territorio estadounidense. Y ahora sabemos que era, al mismo tiempo, una especie de triple agente que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos, para el gobierno de México y, según la actual acusación, también para el cartel de Sinaloa. Has descubierto, por si todo esto que nos estás describiendo fuera poco, detalles fascinantes de su comportamiento, de su personalidad. Recuerdo que me dijiste alguna vez, y no nada más a mí, lo has compartido, que era un hombre obsesionado, por ejemplo, con James Bond. Cuéntanos un poco más de la personalidad de este hombre que fue tan poderoso en México. Pues, mira, León, porque tú has hecho esto en tu propio trabajo. Cuando uno investiga durante tanto tiempo a un personaje, yo llevo más de 10 años investigando a García Luna, uno no puede ir solamente buscando la historia política, los documentos y las partes más escandalosas, sino también el trabajo que uno tiene como periodista es entender quién es ese personaje. Los malos no son malos 24 horas al día, 7 días a la semana, ni los buenos son buenos 24 horas al día, 7 días a la semana. Y aún personajes tan polémicos, tan controversiales como García Luna, que ahora está acusado de hacer cosas terribles, aún así tiene complejidades que nosotros como periodistas debemos entender. Y entonces, cuando yo escribí un libro sobre García Luna que se publicó en 2020 y se llama Los Millonarios de la Guerra, me puse a buscar quién era realmente esta persona. Cuando voy a buscar quién es el personaje realmente, encuentro, por ejemplo, que su sueño en la vida era ser jugador de fútbol, que lo que él soñaba en la vida era ser jugador de un club de fútbol que hay en México que se llama El América, que eso era lo que él soñaba y se la pasó toda la vida haciendo relaciones sociales a partir de su amor por el fútbol. Eso debió ser la primera sospecha, el que quería ser americanista, para mí hubiera sido suficiente ya para investigarlo. Pues no lo logró, estuvo en varios equipos de fútbol, conseguí incluso las credenciales cuando se ve un jovencito en los equipos pequeños de fútbol en los que estuvo. Y después, entonces, empezó a estudiar ingeniería y luego empezó como espía, como espía de muy bajo rango. Y yo creo que de ahí viene este asunto del amor por James Bond y la obsesión con James Bond. Y eso llega al punto, León, que cuando ya él es un hombre poderoso y había incluso, creo que ya había incluso salido del gobierno, y él cumple 50 años, se hace una fiesta de cumpleaños con el tema de James Bond. O sea, la fiesta de cumpleaños, y me lo han confirmado varios de los invitados, ese era el tema de la fiesta. Entonces, es un personaje que tiene todos estos niveles, todos estos matices, todos estos tonos, pero eso no quita la seriedad de las acusaciones o de los comportamientos por los que él está siendo acusado. A García Luna los narcotraficantes le llamaban el tartamudo y le enviaban mensualmente dinero en efectivo en cajas de cartón. Se le acusa de haber recibido sobornos por parte específicamente de Joaquín el Chapo Guzmán y de haber permitido y haber dado mapas de ruta para que se pueda traficar drogas. Entre las acusaciones que enfrenta Genaro García Luna en Estados Unidos está aceptar millones de dólares para que el cártel de Sinaloa operara con impunidad. El día de hoy también se presentó a Sergio Villarreal que se le conoce como el grande. Durante la primera audiencia del juicio el antiguo policía informante del cártel de Sinaloa Sergio Villarreal Barragán testificó que los líderes del cártel veían a García Luna como la mejor inversión que tenían. Con esas palabras. ¿Qué tan importante fue García Luna en esos primeros años de la guerra contra el narco? Me decía nuestro colega Julián Andrade periodista mexicano quien también conoce bien la historia de García Luna que tendía a García Luna a monopolizar la información se aseguraba de fragmentar lo que sabían esto es lo que sabían aquellos me decía Julián solamente una persona sabía todo el problema era que esa persona era Genaro García Luna ¿Qué tan poderoso era García Luna en aquellos primeros años de la guerra contra el narco? Bueno yo creo que él empezó a ser muy poderoso incluso antes de que México declarara la guerra contra el narco él desde el año 2001 se convirtió en el director de la agencia federal de investigaciones que era como el equivalente mexicano al FBI de Estados Unidos y a partir de ese momento empezó a controlar las policías de investigación federal es decir las que investigaban delitos federales en todo el país y eso le daba acceso a todo el país le daba acceso a las investigaciones federales a la investigación de Estados Unidos a qué había en otras policías que iba a repercutir en el ámbito de investigación federal a los caminos a las carreteras a los puertos a los aeropuertos y después cuando él lo nombran secretario de seguridad pública de México en 2006 y México declara la guerra contra el narco al principio del sexenio de Felipe Calderón pues se vuelve todavía más poderoso es una persona que tiene bajo su manto las cárceles las investigaciones los operativos de la policía federal entonces por supuesto que la cantidad de información que podía obtener de los narcotraficantes de los rivales de esos narcotraficantes de muchísimos políticos mexicanos porque además controlaba un centro gigante que se construyó en México que se llamaba Plataforma México y que tenía una cantidad bárbara de equipo de intercepción de llamadas de búsqueda y cruce de información hay que decir mucho de ese equipo que se compró con dinero de Estados Unidos con más de 3 mil millones de dólares que Estados Unidos envió a México a través de un programa llamado la iniciativa Mérida y él controlaba ese dinero y controlaba qué se hacía con ese dinero de manera que y esto me lo han dicho varios miembros personas que fueron miembros del gabinete de Calderón la gente le tenía miedo dentro del propio gabinete le tenían miedo porque creían todos o casi todos o por lo menos con los que yo he hablado que García Luna los estaba grabando y los podía grabar a cualquiera de ellos en cualquier momento tenía toda la confianza de Felipe Calderón pues a mí lo que me han referido las personas que he logrado hablar que han sido del círculo muy cercano de Calderón es que tenía toda la confianza de Calderón y que otra vez volvemos al fútbol que tenía juegos cotidianos de fútbol con Calderón con su hijo con el hijo de Genaro y con el hijo de Calderón y que tenía reuniones semanales con Calderón en privado y que después de esas reuniones Calderón podía salir de la reunión y decir oye sabías que fulanito se está divorciando de menganito sabrías que sultanito lo van a operar de una hernia entonces tienes al presidente de México enterándose de los chismes del gabinete por un personaje que tenía acceso a muchísimo equipo había sospechas en todo este tiempo que nos describes antes del 2006 pero sobre todo durante ese sexenio del principio de la guerra abierta contra el narco el sexenio de Felipe Calderón había sospechas reales de que García Luna no era este poderosísimo e impoluto líder de la seguridad pública mexicana esta figura dirían en Estados Unidos Larger Than Life había sospechas de que había algo turbio en García Luna sí no solo había sospechas había investigaciones investigaciones gubernamentales sobre García Luna durante los años en que yo lo he investigado he sabido por lo menos de cuatro investigaciones una comenzó pues poco después del primer intento de recaptura del Chapo el Chapo Guzmán el líder del cartel de Sinaloa se fugó por primera vez de un penal federal en México en 2001 pocos meses después el gobierno mexicano trató de capturarlo nuevamente y se les escapó de nuevo se sabe muy poco sobre esa captura y pude entrevistar a un general que fue el jefe de inteligencia del ejército mexicano y él me dijo que desde entonces sospechaban de gente cercana a García Luna que había participado en ese operativo y que curiosamente el Chapo se había logrado fugar entonces después de eso empiezan más investigaciones y lo que sé por estas fuentes es que cuando iba a empezar el gobierno de Calderón en 2006 hubo varios encuentros un encuentro de un general que él mismo le advirtió a Calderón un encuentro de varios generales del ejército con el que sería después el secretario de Gobernación de Calderón Juan Camilo Muriño y además había otros dos informes que hablaban por lo menos de sospechas de García Luna y a pesar de todo esto el señor Felipe Calderón sigue lo que ha dicho hasta la fecha en las pocas entrevistas que ha hablado refiriéndose a García Luna cito siempre una en particular con una periodista mexicana y Calderón dice bueno eran solo rumores tú mandabas a investigar y no salía nada entonces nunca se pudo comprobar nada o sea diríamos en México si canta como pato y baila como pato y recita como pato pues no no sabemos si era pato pero por lo menos sabemos que el presidente de México pudo haber pensado que era quizá me imagino tal vez un poquito más que rumores García Luna fue detenido en 2019 en Texas y se declaró no culpable de los cargos en su contra le llamaban el super policía durante el gobierno de Felipe Calderón y también se pone obviamente en tela de juicio la administración durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón después de la detención de García Luna Felipe Calderón emitió un comunicado en el que decía desconocer lo que había hecho su ex ministro de seguridad y dijo que esperaba que le aplicaran todo el peso de la ley si era declarado culpable ¿qué hace García Luna después de que termine el sexenio de Felipe Calderón en ese periodo entre esa conclusión del sexenio y su detención pasan muchos años en resumen ¿qué hace? en resumen se muda a Miami y vive como millonario en Miami pasando la bomba se muda a vivir a Miami el primero de diciembre de 2012 y eso lo sé porque tenemos en un documento judicial la copia de su pasaporte estampado que está estampado en Miami el primero de diciembre de 2012 es decir que cuando el siguiente presidente de México Enrique Peña Nieto estaba tomando posesión en México García Luna estaba tomando posesión de su casa de tres millones de dólares en el norte de Miami en la zona aventura que tenía un yate parqueado afuera y tenía la vida de millonario que por supuesto también sería difícil explicar cómo la tenía si había sido todos esos años un funcionario público desde entonces vivió en Miami primero en esa casa de la que nunca pagó renta más que dos dos meses en cuatro años después le transfirieron a una de sus cuentas el dinero de la casa aunque supuestamente la casa no era suya era de unos amigos pero estos tales amigos primero no le cobraban la renta y luego cuando la casa se vendió le transfirieron el dinero a él pues ya quisiéramos tú y yo León tener esos amigos que buenos amigos ya quisiéramos pero después de eso se mudó a otro penthouse de los mismos amigos y finalmente se mudó a un departamento en el que él estaba viviendo en Texas y allí finalmente fue arrestado en 2019 pero fue arrestado después de estar trabajando con el gobierno de Estados Unidos y de México por más de una década y de estar viviendo en Estados Unidos por más de siete años justamente eso te iba a preguntar pasan esos siete años entre el final del gobierno de Calderón y su detención ¿qué fue lo que detonó finalmente la detención? ¿por qué las autoridades deciden vamos por García Luna? yo creo que lo que detona la detención es algo que sucedió aquí también en Nueva York donde yo estoy ahora en noviembre de 2018 en ese momento había un gran caso en Nueva York que la verdad es que la ciudad de Nueva York trató como el juicio del siglo cerraron el puente de Brooklyn para transportar a Joaquín el Chapo Guzmán que habían detenido en México después de una segunda fuga espectacular por un puente debajo de la prisión y lo trataron como el gran capo el gran juicio de narcotráfico después de los grandes capos que se habían juzgado aquí en el siglo XX y en medio de ese juicio que era sobre el cártel de Sinaloa y el Chapo Guzmán viene un testigo que es el hermano de otro de los cabecillas del cártel el testigo se llamaba Jesús el Rey Zambada y dice que él le ha entregado millones de dólares en bolsas de dinero a Genaro García Luna cuando él estaba en el carro a partir de eso se suscita un escándalo García Luna coge un avión se regresa a México da un montón de entrevistas y dice que no que no es cierto que él está siendo afectado por esta mentira que él va a denunciar a esta persona por difamación etcétera y eso sucede a finales de 2018 y un año después pum que lo arrestan en Texas y ahora él ya no es el super policía ahora él es el inculpado en un caso criminal que se llama Estados Unidos contra García Luna hoy un jurado anónimo y bajo fuertes medidas de seguridad comenzó en Nueva York el juicio a Genaro García Luna ex secretario de Seguridad Pública de México un jurado compuesto por siete mujeres y cinco hombres tendrán en sus manos el destino de García Luna el 17 de enero comenzó el juicio a Genaro García Luna en Brooklyn Nueva York se estima que va a durar aproximadamente ocho semanas según documentos judiciales revelados por Vice entre los posibles testigos estarían Sergio Villarreal Barragán el ex fiscal Edgar Veitia y Jesús Zambada quien en el juicio al Chapo declaró haberle dado millones de dólares a García Luna por su parte el abogado Sar de Acosta presentó imágenes y fotografías de García Luna con el presidente Obama con Hillary Clinton tratando de decir que él fue pieza fundamental para la lucha contra el narcotráfico uno de los argumentos más fuertes de la defensa es que parte de los testigos que van a declarar en contra de García Luna son antiguos narcotraficantes y la información que den que ya están dando no debería ser confiable dicen que no hay pruebas físicas de estas acusaciones y que simplemente García Luna como jefe de seguridad nacional estaba haciendo su trabajo como un político vamos al juicio vamos a lo que enfrenta Genaro García Luna hoy de que se le acusa por ejemplo en función del cártel de Sinaloa los protegía a cambio de dinero me llamó la atención que los fiscales del caso describen a García Luna como alguien que traicionó a quienes juró proteger ¿de qué se le acusa? se le acusa de no cosa menor la acusación dice que él ayudó al cártel de Sinaloa a traficar más de 50 toneladas de cocaína desde México hasta Estados Unidos empezando en 2001 es decir desde que empezó a tener un cargo federal de importancia en México se le acusa de recibir millones de dólares en soborno no queda claro todavía en el juicio cuántos millones en soborno y se le acusa de haber sido parte de una estructura criminal y esto me parece que es hasta ahora lo que más me ha impresionado del juicio en el que no es el gobierno apoyando a los narcos o ayudando a los narcos o el gobierno mirando a otro lado para que pasen los narcos ese gobierno y narcos trabajando juntos como una misma empresa en un mismo objetivo criminal que es traer miles de millones de dólares en drogas al mercado más grande de drogas de este mundo que es el mercado de Estados Unidos entonces lo acusan de haber como decías tú el fiscal representante de la fiscalía en los argumentos de apertura dijo que él traicionó a dos países que traicionó a México que era el país al que él debía servir y que traicionó a Estados Unidos porque traicionó la confianza que el gobierno de Estados Unidos depositó en él durante muchísimos años en que trabajaron juntos ¿Qué revelaciones centrales esperas en el juicio? Esta pregunta se la he hecho a colegas nuestros expertos también en García Luna algunos me han dicho bueno puede ser que sea más bien un anticlímax porque ya conocemos algunas de las declaraciones que se dieron en el caso de Joaquín Guzmán el juicio de Joaquín Guzmán hay otros que dicen no momento creo que vienen cosas realmente importantes que pueden salpicar al gobierno de Felipe Calderón al gobierno de Peña Nieto al gobierno de López Obrador a Estados Unidos tú como gran experta que eres de este tema ¿Qué revelaciones esperas? Bueno las revelaciones que espero son francamente más relacionadas con Estados Unidos que con México espero que podamos entender cómo fue que Estados Unidos confió durante tantos años en una persona sobre la que había tantas sospechas e investigaciones espero entender por qué Estados Unidos siguió mandando todo ese dinero e información a una persona que estaba siendo fuertemente cuestionada y me gustaría aunque sé que no es parte de este juicio saber cuántos otros García Lunas hay allá afuera y cuántos otros García Lunas hay hoy en el poder en caso de que a él lo declaren culpable pero creo que además es un juicio que puede sacudir más la conciencia que tenemos en México respecto a que esta separación entre Estado y narco es muy endeble y en algunos casos yo diría inexistente y creo que como periodistas debemos cuestionarnos seriamente qué tan vigente es todo eso porque García Luna está detenido en el juicio no ha estado ninguno de los que eran sus amigos que estaban en eventos aplaudiéndole y rindiéndole pleitesía está solamente la esposa la hija que fue un día pero todos esos otros siguen en activo entonces cuántos otros García Luna siguen en gobiernos estatales en gobiernos municipales en el gobierno federal de México recibiendo información de Estados Unidos yo sé que hay muchísima expectativa en México por cuáles nombres van a aparecer me preguntan continuamente en mis redes sociales cuándo va a salir el nombre Calderón es que es una figura muy importante Felipe Calderón por muchos motivos incluido por supuesto el político el apetito que hay en el gobierno actual de que aparezca la figura de Calderón y se confirme lo que López Obrador ha dicho de Calderón desde hace tanto tiempo ahora tú te has preguntado y a mí me parece fascinante esa pregunta y te la planteo ahora por qué lo mantuvo en el puesto ¿tienes respuesta o piensas que es posible encontrar en el juicio la respuesta a por qué mantuvo Felipe Calderón a este hombre contra viento y marea a pesar de las sospechas a pesar de todo lo que quizá o seguramente sabía el presidente ¿por qué lo mantuvo ahí? Pues yo me he hecho esa pregunta durante 10 años y no solo me la he hecho sino que me he pasado 10 años tratando de responderla y es bastante frustrante te lo confieso León porque he buscado mi especialidad como periodista investigativa es la ruta del dinero yo hice una maestría acá justamente en Nueva York en la Universidad de Columbia para aprender más sobre cómo buscar la ruta del dinero y así como he encontrado de García Luna una red enorme no he logrado encontrar un link que me lleve a dinero que llegue a Calderón eso no significa que no existe significa y yo lo digo con toda la frustración como periodista si existe yo no lo he encontrado porque no lo he encontrado a lo mejor no existe no lo sé no estoy acusando al expresidente de nada lo que digo es yo no he encontrado una fortuna del expresidente Calderón en casas o en joyas o en carros como si los he encontrado con García Luna y con otros políticos eso no quiere decir tampoco que no exista porque también es cierto que el expresidente Calderón en todos estos años ha estado muy activo políticamente trató de fundar un partido político trató de que su esposa fuera candidata presidencial todo eso cuesta dinero ahora si vamos a lograr algún día saber si algo de ese dinero proviene de un origen turbio y si ese origen turbio es García Luna pues no lo sabemos pero yo creo que es tan grave una cosa como la otra León porque es tan grave si Calderón era cómplice de todo eso y recibía pagos o se hacía de la vista gorda o lo que quieras como que no supiera y todo esto si se confirma estaba pasando en sus narices con un hombre que era su mano derecha y el presidente no se enteraba lo que pasa es que además esto entra dentro de una grilla política como le llamamos en México en que el presidente López Obrador está todos los días tratando de ver en qué momento va a salir el nombre de Calderón en el juicio o en cualquier otro documento si eso va a pasar la verdad no lo sabemos aún pero por lo pronto creo que el juicio nos va a dar una perspectiva muy triste sobre la farsa que ha sido la guerra contra el narco en México y es una farsa que tiene consecuencias muy reales y consecuencias muy reales para ambos países porque hay cientos de miles de muertos en un país por la violencia y cientos de miles de muertos en otro país en este en Estados Unidos por las sobredosis de drogas que siguen pasando por la frontera todos los días y en cantidades cada vez más grandes y quiero concluir con un seguimiento a eso que acabas de decir si Genaro García Luna el artífice el líder el hombre que llevó la estrategia en muchos sentidos en otros incluso la creó monopolizó información todopoderoso esta figura que nos has descrito si Genaro García Luna es encontrado culpable de lo que nos has descrito también dramático dramático ¿qué nos dice eso de la guerra contra las drogas en México estos años de sangre Penilei? pues dice primero que es una vergüenza lo que ha pasado con México y que esta guerra es una completa farsa si a García Luna lo encuentran culpable eso significa no que tenemos que cambiar la estrategia de la guerra contra el narco para ver si funciona es que realmente no podemos saber si la anterior estrategia hubiera funcionado porque no la aplicaban porque si se comprueba todo lo que se ha dicho hasta ahora en el juicio que es que él por una parte investigaba a los narcos y por otra les daba información de oye ya va el operativo por ti aprovecha y vete antes de que lleguen pues esa guerra es una farsa y por tanto no podemos saber si habría manera de ganarla porque es que realmente nunca se libró qué dramático te agradezco tanto esta conversación Penilei ojalá podamos volver a ti en el transcurso de este juicio y es siempre un privilegio escucharte gracias muchas gracias muchas gracias querido y muchos saludos para toda tu audiencia hoy sigue el juicio a Genaro García Luna se espera que durante las audiencias se conozca el papel de varios funcionarios públicos corruptos de México y de Estados Unidos y que se llegue quizás hasta lo más alto del poder de demostrarse por ejemplo la responsabilidad de Felipe Calderón en este caso el gran beneficiado sería pues Andrés Manuel López Obrador y su partido de cara a las elecciones de 2024 López Obrador siempre ha visto a Felipe Calderón como su gran antagonista pero para eso habrá que esperar a que transcurra el juicio que más allá de cualquier cosa seguramente revelará la gran tragedia que ha sido para México la guerra contra las drogas y sus consecuencias fatales esta pregunta es para ti ¿qué crees que revelará el juicio contra Genaro García Luna? usa la etiqueta Univisión Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook Instagram Twitter o TikTok ¿escuchaste Univisión Report? si te gustó este episodio síguenos y compártelo con otros en la producción ejecutiva Olivia Liendo producción de contenidos Mili Zupan asistencia de producción Natalia López y Jessica Tobar booking de nuestros invitados soy Ia González música original Carlos Jorge García Luis Daniel González Jorge González yo soy León Krause gracias por escuchar Univisión Report a la primera vez nuestras a la segunda vez